Bota el carisma a la basura, mi odio se viola mi sensibilidad, perdí el equilibrio ahora Escucho las voces del suicidio, devoran mi cerebro, decoran todo de negro, controlan como drogadura, no hay ningún remedio Me gusta conversar con cada uno de mis miedos, no los pierdo hasta lo empiezo a querer, me enseñaron el sabor de perder Tengo tiempo ya sin hacer nada por la vida, soy esclavo de mi punto de mira, si la clavo y te pingo con SIDA Represento la delincuencia, la violencia, soy un desadaptado con cierto grado de conciencia, concierto de never rock una insolencia, cierto Por tu licencia pa' matar tu esencia en tu presencia, que coincidencia el infierno por un demonio cómodo Che la rancia y lata de spray en mi episodio, como no, soy un ciudadano maldito, te invito a respirar la maldad hasta en el oxígeno Magnesio y plomo, mastíquelo ya, tiene el control de mi sistema nervioso, efecto maravilloso, perfecto, extraño, peligroso, converso con un pozo Me inyecto la coca con la aguja de un sidoso que recojo, sucia la tierra, rozo la muerte, gatillo, la perra La soledad no me molesta más, me trae una fiesta, la novedad que esta basta sin orquesta, basta de etiqueta, gasta mi maqueta Acá al idioma la tormenta, donde mi contacto con el de la batería revienta, como el de la baqueta Mentalidades con copas, secuestras de contra, difícil en que entienda la jerga que despierta la bestia No calculo bien a qué edad mi mente se empezó a degenerar, no fue la droga ni las porno, me envenero el entorno Lamento haber sobrevivido al aborto, recibo los peores estímulos, encuentro ridículo seguir en pie Hermético en mi círculo, no hay vínculo con ninguno de usted, así es pirón Descendiente del oculto, amante del necronomicon, laburante y domador de serpientes, pitón, mirón Me encanta el psicoseo, si, el sufrimiento antes de la muerte le deseo, en serio no el deseo, prefiero la del liceo, ateo, tirándose peón misa, creo El feo con la sonrisa, ella triza, fabrica demonios con su rapeo, que fastidian a tu envidia insana Justifican mi frimistad por grana, no existe amistad en el panorama, mi panorama se arma solo Con la tragedia y el drama, que venderte por parte en la feria es lo único que trama Comito el asco de la fama, mis familiares no tienen la culpa de nada El mundo es un manicomio, patrimonio del demonio, lo aprendí solo y eso que soy un simio drogo con el pensamiento erróneo Considérame lo peor, el tipo que piensa en el triunfo, el culiao más perdedor que vino a este mundo solo por error Ya estoy protagonizando mi película de terror, donde el temor a la muerte se flageló junto con las ganas de tenerte amor No quiero decir nada y con eso ya lo digo todo, mi estado anímico se aburrió y se mató Estoy chato, no hay ganas pa' más rato, debo ir al doctor pero que saco Si pa' la mente no hay operación que yo sepa, tampoco se siente el efecto de las pastillas, solo la boca seca Mi mente está repleta de ideas y no quiero pensar hoy día, el dolor ganó la batalla, siento la agonía Ya tengo una mentalidad oxidada en ataques corrosivos de emoción, melancolía, depresión, tensión en un cerebro biomecánico Cerebro el químico infinito que me pone satánico, mi depresión no la sana, el Prozac menos la clor me sanona Persecuciones clónicas, bendita química no me abandona Tonariles, sidiriles, si querís toma miles, hay pastillas pa' todo, consigo anfeta sin receta En el consultorio están tiradas manos con las chicotas, necesito el fármaco, me pongo idiota, el mundo flota, mi mente explota ¿Dónde se fue mi mente? Deja de pensar de repente Estoy en el hocico de la serpiente, sigo llamando a la muerte, meditación suicida 3-6 No sé por qué sigo rapeando, me siento peor que Kurt Cobain ¡Prá! ¡Clá! Gracias por ver el video.